¿Qué es la actualidad de la municipalidad? Exactamente, lo escuchamos en el bloque anterior a juez y los cambios que se producen justo en la municipalidad, justo después de la denuncia del juez, ya estaban anunciados, dicen desde la municipalidad, pero bueno, se producen exactamente ahí, al toque de la denuncia y bueno, eso es lo que el juez decía irónicamente una casualidad. Bueno, vamos a saludar a Javier Preto, el vice intendente de Córdoba que nos acompaña precisamente aquí en los estudios de Canal 10. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué información se puede dar a conocer, porque se ha conocido un título de perfil Córdoba respecto a una suerte de reestructuración o cambio de algunos nombres en lo que hace la estructura de transporte de la municipalidad de Córdoba? ¿Y si esto tiene que ver o no con las denuncias del juez? No, en primer lugar, no tiene que ver con las denuncias del juez porque es un tema, el tema del transporte es un tema que ya viene hace un tiempo, ustedes saben que bueno, se separó al secretario por una denuncia de instancia privada. Luego, todo el contexto, después de haberse frenado el envío del fondo compensador para las líneas de transporte, lo cual complicó a todas las provincias, a todos los municipios de la Argentina, Córdoba no está exenta de eso. Y en esta transición se viene trabajando con todo el equipo para tratar de encontrar una solución, primero para poder recuperar los recursos, ver de dónde se pueden obtener los recursos que eran transferidos desde la Nación. Y después, bueno, toda una transición que tiene que ver en una reestructuración de todo el servicio del transporte, que además tiene en vista próximamente una nueva licitación, ahora con un esquema metropolitano donde se va a contemplar un diseño de las líneas contemplando las ciudades vecinas que forman parte del ente metropolitano y que espero que se encuentre un diagrama de tal modo que permita que las líneas sean rentables para tener empresas que puedan prestar los servicios, que al mismo tiempo la tarifa pueda ser pagable y estamos trabajando en ese sentido para conseguir esos resultados. Bien. Javier, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo a juez, pero él reconoció que estuvo acertada la decisión de Pasarín y de hacer todos estos cambios en la Secretaría de Transporte. Sí, por supuesto. Dentro de todo lo que venía describiendo, el Intendente ya había tomado la decisión de reestructurar el área y también se está revisando todo el tema de la empresa TAMSE. Es una de las cuestiones más importantes que tiene a resolver el Intendente, pero no tiene que ver con la denuncia que ha formulado el juez, que como ustedes saben, el Intendente inmediatamente conoce de la situación, se puso a disposición de la justicia y pidió que se investigara el envío de los subsidios de todo, desde que existen los subsidios con el fondo compensador, porque también comprende la gestión del propio Luis Juez. Es decir, en el año 2003. Del 2003 en adelante. De hecho, yo escuché una parte de Luis, pero veo que Luis tiene una memoria selectiva o tiene algunos olvidos, porque cuando él tuvo que recibir la tarifa del 2004, cuando estábamos en Cospeles, que autorizó 0,95 en lugar de 1,10 que pedían las empresas, terminó en un juicio en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que le significaron 140 millones de pesos en ese momento que tuvo que pagar la gestión de Mestre. En aquel momento eran más de 20 millones de dólares. Entonces, una mala gestión y una decisión autoritaria o no racional, le costó millones de pesos el equivalente a más de 20 millones de dólares. Por eso, de eso no se acuerda Luis, y eso es lo raro. Ahora, Javier, el juez habla de agujero negro en el sistema, y en ese sistema están las empresas privadas, como en el caso de Dersa, pero también TAMSE, ¿qué puede hacer la municipalidad, la gestión, justamente para dejar de ver el sistema como un agujero negro? Lo más importante que ha decidido el Intendente Daniel Passerini es transparentar toda la gestión. De hecho, lo primero que hizo fue pedir esta decisión, que se investigue todo el envío de los subsidios. Por supuesto que hay que... Todo funcionario público está obligado a responder por la administración de los recursos públicos. Es una de las principales características del gobierno republicano, la responsabilidad de los funcionarios. Así que todo funcionario que maneja recursos públicos está sujeto a la rendición de cuentas, como también a la investigación, a las denuncias que se puedan formular para investigar todo lo que ocurra ahí. Mientras más lupa pongamos sobre el uso de los recursos públicos, más transparente va a ser la gestión, que es lo que necesitamos. Porque de ese modo vamos a tener los recursos que se necesitan para ser destinados a los servicios que están dispuestos. Bien, y yendo a la sostenibilidad del sistema, está el interrogante de si puede la municipalidad, o la empresa TANCE, funcionar absorbiendo todos los recursos y los choferes, en el caso de la EXERSA, ¿no? Bueno, es lo que se está... A ver, ante una situación como esta, se abandona el servicio de la empresa, falta de envío de los recursos, imagínense la situación difícil que es esta. Entonces, no estamos en la mejor situación y la más cómoda. El intendente está haciendo un gran esfuerzo con su equipo para encontrar una solución a la prestación de servicio, al funcionamiento de las empresas, y que también se pueda tener una tarifa que pueda ser pagable. Por eso digo, no es una situación fácil. En todo ese contexto, transparentar la administración es una de las primeras premisas con las que se maneja el intendente Pasarini, en eso estamos todos de acuerdo y es lo primero que hay que hacer. Ahora, esto de ir a un esquema con también corredores metropolitanos, ¿eso cuándo se daría? Bueno, se está trabajando en un diseño para los pliegos, para la próxima licitación. Entonces, por eso digo, el esquema que se viene ya no es solo licitar el servicio para la ciudad de Córdoba, sino del área metropolitana. Y lo que se está trabajando es que los corredores sean diseñados de tal modo que tengan en cuenta la cantidad de pasajeros que se pueden levantar en esos tramos, que sea lo suficientemente importante como para que el servicio pueda ser prestado en forma rentable, porque si no tenemos rentabilidad, ya no tenemos empresas, y de ese modo también diagramarlo de modo que la tarifa pueda ser una tarifa aceptable. Estamos en un contexto muy difícil, con inflación, no es tan fácil poder determinar también una tarifa, pero en la medida en que encontremos un diagrama más ajustado a las posibilidades que una empresa pueda obtener rentabilidad, creo que vamos a encontrar una mejor solución al transporte. Si damos en la tecla con eso, vamos a poder empezar a dar solución a un viejo problema del transporte que tiene la ciudad hace muchas décadas. ¿Rodrigo Fernández va a ser el encargado de armar, de plantear este nuevo esquema? No, Rodrigo es secretario de Gobierno, ha asumido responsabilidades ante las decisiones de cambios que ha adoptado el intendente, pero se está trabajando con un equipo técnico, es importante, y ya se va a definir, va a ser una decisión política que va a tomar el intendente, quiénes van a estar al frente, en definitiva, de la cartera, y cómo se va a preparar el pliego. Pero va a haber un reemplazante para dar mudas. Seguramente, yo entiendo que seguramente va a haber un reemplazante, más si se han renunciado el resto de los funcionarios, va a haber que cubrir el área, dotarla de funcionarios con experiencia, en un área muy sensible, en un servicio complejo, y en eso está trabajando el intendente con todos los secretarios para encontrar el mejor equipo posible, diagramar el mejor esquema para el futuro del servicio, y en el mientras tanto, ver cómo le ponemos el pecho a las balas, tratando de que no paren las empresas y que la gente pueda tener un servicio para llegar a trabajar. Bien, cambiando un poco de tema, y como decías vos, Julio, el tema del dengue. El sistema de salud municipal, ¿está colapsado, está sobrepasado, está tensionado al máximo? ¿Cómo lo definirías? No hay un sistema de salud en Argentina que no esté colapsado con el dengue. O sea, no es patrimonio de Córdoba. Estamos colapsados, las clínicas privadas, los sanatorios, todo el mundo está colapsado. La ciudad tiene un esquema, digamos, más favorable, si te pones a comparar con otras ciudades, porque somos los únicos que tenemos 100 centros de salud para la atención primaria, y teníamos 3 hospitales, ahora se sumaron 4 en la última gestión, con los de pronta atención, ahora tenemos 7. Es decir que, desde el punto de vista de la infraestructura, estamos bastante mejor que muchas otras ciudades. Ahora, eso no significa que no tengamos problemas de atención en tiempo oportuno ante una demanda tan colapsada como está ahora por la explosión del dengue. Pero bueno, se está trabajando en eso. De hecho, el Secretario de Salud estuvo en el Consejo de Liberantes la semana pasada, explicando a todos los concejales todas las medidas que se están tomando, todos los refuerzos que se están tomando, y bueno, se está tratando de optimizar el uso de todos los recursos que disponemos, pero te reitero, Córdoba tiene una infraestructura de salud bastante más aceptable que cualquier otra ciudad, así que no me quiero imaginar cómo estarán las otras ciudades. Descacharrar y fumigar, ¿las dos acciones que se van a mantener o sostener en el tiempo? ¿O se está buscando algo de cara al futuro? Esas dos acciones hay que mantenerlas todo el tiempo, y también la toma de conciencia, porque si yo me esmero en descacharrar, pero el vecino de al lado no, está muy complicado. Entonces, es una tarea de concientizar que esas son dos acciones que hay que mantenerlas en el tiempo. Por supuesto, se está evaluando el tema de la vacuna, todavía no hay estudios concluyentes en que en la salud pública se pueda recomendar la vacunación, y además hay que determinar a qué segmento se puede estar retinada. Siempre las prioridades es a quienes tienen alguna comorbilidad o tienen algunos antecedentes complejos, donde se establecen ahí las prioridades. Pero bueno, vamos a ver, se está analizando también lo que ha ocurrido en Colombia, en El Salvador, donde han desarrollado una bacteria que también contribuye a que la bacteria en los espacios donde hay agua actúa sobre la larva y mata el virus. Así que han tenido éxito en estos países, se está evaluando también en los equipos técnicos acá para encontrar una solución técnico-científica que pueda ser la más óptima para llevar adelante en este servicio. Bien. ¿Por qué se mantiene, Javier, el esquema de pandemia en el Consejo de que los concejales no pueden ir presencialmente? Ahora se va a modificar eso. Pero, ¿cuál es el motivo? No sé si se va a modificar. Yo lo estuve pensando, porque lo hemos conversado. La verdad que yo no le encuentro sentido a... Lo escuché al concejal Piguillén diciendo que le daba vergüenza que eso se mantuviera. Yo no sé si le da vergüenza porque es político. Yo la verdad que no tengo vergüenza de ser político. Hace 40 años que hago política y no tengo vergüenza. Y mis hijos no están avergonzados de mí. Como dijo que le pasa a él en su familia. Es lamentable. Pero la verdad es que si hay algo que prosperó en los últimos tiempos es que la tecnología mejoró los procesos de toma de decisión en el mundo. Hay empresas multinacionales que han sido más productivas con esta modalidad de trabajo a distancia home office, work home o como le llaman. Yo lo que... En Córdoba tenemos multinacionales, hay una multinacional muy conocida en Colón y Zípolis que tiene un edificio con 800 localidades. Tiene designados 650 empleados y van a trabajar regularmente en unas oficinas maravillosas, 130. Esa empresa es altamente productiva. Yo me pregunto, ¿por qué no puede ser productivo un consejo deliberante o cualquier cuerpo colegiado utilizando una herramienta que la utiliza el mundo de avanzada que aprovecha el desarrollo de la tecnología? Entonces yo creo que acá hay una confusión. Entonces dicen, no, porque la gente habla mal de los políticos. Esa es otra cuestión. Que los políticos tenemos mala prensa es verdad. Pero no porque seamos todos iguales. No somos todos iguales. Yo trabajo muchísimas horas y estoy todo el tiempo en el consejo, pero entiendo que esta herramienta facilita las reuniones y la toma de decisiones no solo el día de la sesión, sino cualquier tarea de una comisión o cualquier otra. ¿No va a volver la presencialidad plena como están pidiendo? ¿Cómo? ¿No va a volver la presencialidad plena por ahora como bandera? Lo pide la oposición. Yo le dije que lo vamos a estudiar. con Piquillén que me volvió a insistir. Le dije lo voy a analizar por la semana pasada y como él esperaba una resolución mía eliminando ese sistema se sintió motivado a pedir por el escrito que se levante. La verdad que pensándolo bien. Digo, a ver, la telemedicina utiliza el sistema para una consulta médica. Si yo me puedo atender con un médico con un sistema de teledistancia, ¿cómo no voy a poder participar de un debate para una ordenanza? Parece ridículo el planteo. Pero esta idea la comparten la mayoría de los concejales. No sé si la comparten la mayoría de los concejales. Hay algunos concejales que han planteado esto que parece vergonzoso que vivimos cerca y no podemos utilizarlo. Miren, en la última sesión hubieron cinco concejales de los cuales cuatro de ellos tenían dengue que participaran del debate. merced a este sistema. Entonces, ¿cuál es la objeción? O sea, no se entiende. Parece más un prejuicio que puede tener que ver con un prejuicio por una cuestión ética. Son tiempos en donde se está apuntando mucho al tema de los ñoquis en el trabajo en política. pero los ñoquis existen en todo el mundo existen ñoquis. Ahora, si uno es concejal y se siente ñoquis, es porque irá solo al debate de la sesión. Un concejal que tiene vocación de servicio acá no le alcanza las horas del día y del mes para trabajar porque problemas tenemos. Hasta la coronilla de problemas y si quiere trabajar puede hacerlo. En estos minutitos que nos quedan contanos cómo están las finanzas de la municipalidad cuando vemos una coyuntura complicada que seguramente ha impactado en la recaudación por el nivel de actividad y en el medio encima tenés recortes de subsidios, ATP que a lo mejor venían de la nación y ahora no llegan coparticipación recortada. ¿Cómo están las finanzas y la munición? Cae la recaudación cae la coparticipación al retenerte de fondos introspectivamente como el de transporte con un monto importantísimo también te afecta pero a pesar de eso el intendente y el secretario Lorenzati han hecho un gran esfuerzo y hemos podido pagar la cuota del crédito en dólares que es la única municipalidad de Argentina que tiene un crédito tomado en dólares por una gestión anterior y pudimos cancelar 20 millones de dólares de capital y 5 de intereses con un gran esfuerzo pero a pesar de eso no se han cortado todos los servicios por supuesto no se están haciendo muchas obras porque es imposible hacerlo se están haciendo las obras pequeñas las obras más urgentes pero la situación es muy compleja a pesar de eso pudimos honrar este compromiso que nos mantuvo la calidad nos hizo mantener la calificación internacional como sujeto de crédito y también contribuimos con esa calificación que tiene la provincia ahora tenemos otro compromiso en septiembre para pagar otros 25 millones de dólares más así que imagínense el esfuerzo que tiene que hacer el municipio a pesar de eso venimos manteniendo todos los servicios se están pagando los salarios y bueno se están haciendo las obras más urgentes se están haciendo Javier Pereto muchas gracias muy amable gracias a ustedes nos vamos a la última pausa con el diario del lunes ya volvemos con otro tema de interés no se vayan